¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez al canal, mi nombre es Valeria. En el video de hoy les voy a enseñar un haul y tengo cosas de Brandy Melville, de Zara y de Oisho, que es una tienda que nunca les he enseñado pero que me fascina. Y tengo cosas demasiado bonitas que me muero por enseñarles, así que vamos a empezar de una vez el video. Aquí tengo las cosas de Brandy Melville y tengo solamente un par de cosas que se las voy a enseñar. Esta champita, que es súper básica pero me gusta un montón el cuello y también me gusta que acá sea cerrada. Y además por adentro es el material que abriga un montón, así que me gusta y es súper rica. Y luego elegí este polito, es manga larga y es delgado, simple, pero igual me gusta, me gusta bastante. Y esas fueron las únicas cosas que compré de Brandy Melville, ahora les voy a enseñar las cosas de Oisho. Oisho, si no conocen, es una marca para usar en el hogar, venden pijamas, venden ropa interior, venden todas esas cosas. Me compré dos pijamas, una es un conjunto que viene así. Bueno, en realidad este es el pantalón pero te venía con otro polo y al final yo elegí otro polo diferente porque no me gustó el que te venía con este pantalón. O sea, porque se apaga por separado, la parte de abajo y luego la parte de arriba. Me gustó un montón, no sé por qué, me pareció linda, así que decidí comprarla. Y lo voy a combinar con este polo que es simple, pero me encanta tener polos simples y blancos sobre todo para pijamas. Me gusta un montón el blanco para las pijamas. Compré unas mediasitas que están lindas porque miren, tienen como, forman la cara de un osito. Y atrás tienen estas cositas que hacen que no te resbales. Y luego la otra pijama de invierno que cogí es esta de aquí. Este es el pantalón. Y este lo decidí aparear con este polo. Me gusta tener como polo, pantalón, polo, pantalón, o sea, para cada pijama. Este es este de aquí que es bien parecido al otro, pero este tiene como rayitas, pero igual tiene botones aquí. Así que esos dos van juntos. Y luego para abrigarme encima cogí esta... Esta chompita, que es súper rica y no saben el material. Tiene capucha. Solo que me da un poco de miedo que el cierre me moleste si es que quiero dormir con esto. ¿Me entienden? Así que eso va a ir junto, o sea, va a ser junto. Y me gusta porque, o sea, es pijama, pero también parece chompita. Así que si viene una persona X, tipo una amiga de mi hermana y eso, y necesito salir a la cocina y estoy en pijama, no es que esté en pijama, porque no va a aparecer pijama, ¿entienden? Luego también en esta tienda, que de verdad me encantan todas las cosas que tienen, elegí estas pantuflas, porque últimamente estaba usando pantuflas de hotel y estaba cansada, quería unas bonitas, así que elegí estas. La última cosa que compré en esta tienda hoy y yo son unas medias, y les juro que son demasiado tiernas, me muero. ¿Y reconocen qué animal es? Es una llamita. Porque yo creo que es una llamita, díganme ustedes. Yo creo por la cara, por las orejas y por sus pomponcitos, o sea, me quería morir demasiado lindas. Y estaban medias caras, pero al final dije, no, o sea, son demasiado cute como para dejarlas. Y, o sea, soy peruana, así que necesito. Un ruido en la calle. Y además soy peruana, así que no sé, dije, perfectas para mí. Y ahora les voy a enseñar las cosas de Sara. Esta es la bolsa que tengo y voy a ir sacando cada cosa. Primero elegí esta falda de jean. Y me hizo acordar como a Rebeldeway cuando unía con Luchy y usaba estas faltas siempre. Pero me gustó un montón cómo se veía, así que dije, la voy a comprar. Pero sí era como un poco del 2000. Y luego elegí esta, este polito, que me gustó un montón el detalle del cuello que tenía. Y eso sí. Otra falda. Y había un montón de faldas parecidas, había una verde igualita, pero al final decidí comprarme este color camello. Y me gustaron un montón los botones y, no sé, ven que tiene como huequitos la tela. Solo quedan un par de cosas más. Tengo esta blusa de aquí, que me gustó un montón. Siento que iba bien con esta falda, miren. Es manga larga y aquí tiene como el cuello un poco abierto. La última cosa que tengo para mostrarles es un pantalón. Y me lo copié de mi amiga Mari porque ella también tiene uno igual. Y me gustó un montón cómo se veía, sobre todo en esta época que es otoño-invierno, este color guinda, color vino. Y es este de aquí. Y me gustó bien barato, me gustó solo 25 euros. No es de Sara Sara, es de Treffa Look, que es como la marca más barata. Miren, como que no es duro, se aporporea tu cuerpo. Si es que se dice así. Y el material es súper suave. Y bueno, eso ha sido todo por este haul. Déjenme abajo en los comentarios qué prenda te gustó más de este haul, de todas las cosas o qué marca te gustó más. Y si ya habías escuchado hablar de la marca Uillo porque de verdad no hay en Lima y yo me muero, o sea, me moriría si la abrieran ahí porque es demasiado lindo, se encuentran cosas demasiado bonitas. Mis cosas favoritas de todas maneras fueron las medias de Yamita porque me encantan y en general como que mis pijamas, bueno. Pero nada, déjenme abajo en los comentarios tú qué piensas y ya nos vemos en el próximo video. Besitos. ¡Gracias!